y ha sido directora de los doctorados en Psicología y Psicopedagogía de la Pontificia de la Universidad Católica Argentina. Editora de herramientas disciplinarias, también la revista de Psicología y Ciencias Afines, y autora de más de 180 publicaciones, capítulos y libros académicos. Muy bien, María Cristina, si te parece, si querés dar comienzo a la ponencia, si querés compartir tu pantalla. Voy a compartir. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar dentro del ciclo que hemos organizado sobre la vulnerabilidad en distintos momentos de la vida. Vamos a hablar de la vulnerabilidad en la infancia, específicamente la vulnerabilidad social en Argentina. Y como nosotros creemos en la intervención y en las posibilidades de mejorar, vamos a hablar también de las posibilidades de revertir esta situación de vulnerabilidad. A ver si esto anda. Cris, hace clic sobre la pantalla para que te permita cambiar, ¿verdad? Ahí va. Bueno, nos podemos preguntar si hay razones para creer que actualmente hay una incidencia de necesidades especiales entre los niños socialmente vulnerables. Específicamente, ¿hay factores contextuales, biológicos y sociales que contribuyen para que el desarrollo temprano difiera según el estrato socioeconómico? No. La respuesta es definitivamente sí. Existe evidencia de que los niños de estratos sociales bajos tienen necesidades especiales basadas en diferencias biológicas y sociales. Entre los factores biológicos que afectan la condición y la conducta está la exposición a diferentes tipos de polución, alcohol y tabaco durante el embarazo, bajo peso al nacer y deficiencia de los micronutrientes. Además, hay factores de riesgo social asociados con el tipo de ambiente en la casa, tal como depresión de la madre, baja respuesta a las necesidades de los niños, el grado y tipo de estimulación del lenguaje, estilos parentales y calidad de cuidado disponible. ¿Cuáles son las características del desarrollo socioemocional, cognitivo y lingüístico en los niños y adolescentes de nuestro país? ¿Cuán diversas son las experiencias infantiles y en qué medida ellas traen aparejadas una variabilidad en el desarrollo? Uno de los rasgos distintivos de nuestro país es la diversidad. La Argentina tiene una superficie de 2.780.000 kilómetros cuadrados con una longitud de 3.779 kilómetros en sentido norte-sud. Debido a estas características físicas, la Argentina tiene casi todos los climas, desde subtropical en el norte hasta frío en el sur. Su población también es diversa, y aunque una gran cantidad de habitantes se considera descendiente de europeos, esto no hace homogénea a la población. En efecto, existen grupos culturales diferentes, aún dentro de los mismos europeos, como los alemanes del Volga en Entre Ríos o los de Misiones, sin mencionar las poblaciones aisladas de la cordillera, o los grupos aborígenes también muy diversos. La diversidad cultural y lingüística hace a las potencialidades y riqueza de nuestro país, no así la desigualdad socioeconómica y sus efectos. Según el informe del barómetro social de la deuda social de la infancia de la UCA, en 2019, ahora estamos peor, el 62,5% de los menores de hasta 17 años tenía alguno de sus derechos vulnerados. El número basado en el enfoque multidimensional de la pobreza superaba las cifras oficiales, que contemplaban solo el aspecto económico, y señalaban que el 39,7% de los menores de hasta 14 años eran pobres en ingresos, y que el 4,8% eran indigentes. Sabemos que estos números ahora se han elevado bastante. Esto significa que carecen de certificaciones de necesidades básicas, ya sean materiales, emocionales o educacionales. La situación se vuelve mayor de pobreza, tienen un alto riesgo de ser socialmente vulnerables, es decir, de estar expuestos al estrés, como a los riesgos y la falta de medios para superarlo. En la medida en que aspiramos a un país equitativo, donde todos tengan las mismas oportunidades de desarrollar sus potencialidades, debemos conocer las características de las poblaciones vulnerables, en lo que se refiere a la constitución familiar y al desarrollo emocional, cognitivo y lingüístico en los niños. No tiene sentido hablar de desarrollo psicosocial de un niño, cuya supervivencia física esté en peligro. Al mismo tiempo, que no es sensato preocuparse solo por la supervivencia del niño, y no por el desarrollo de sus potencialidades y la calidad de su vida futura. Habrá que dedicar especial atención a las consecuencias de la mala salud y la malnutrición, pero también a la acción recíproca entre el desarrollo físico y el psicosocial. Más allá de este panorama, las estadísticas oficiales están enfocadas principalmente a la población urbana, tornando invisibles o de muy difícil acceso aspectos claves sobre las condiciones de vida en el ámbito rural. Los índices que miden la pobreza y el desarrollo no contemplan esta realidad. La dispersión de diagnósticos, datos e informes, tanto públicos como privados, tampoco ayudan a obtener una foto socioambiental rural que sea clara y actual. Según la encuesta sobre educación y desarrollo rural, realizada por la Red de Comunidades Rurales, basada en la respuesta de 1.015 actores clave de la comunidad educativa rural a lo largo del país, se estima que más de 1.500.000 pobladores rurales viven en situación de extrema pobreza en nuestro país. Muchas de las diferencias con respecto al ámbito urbano surgen de la mayor incidencia de la pobreza, la alta proporción de población no escolarizada, la menor tradición escolar y la falta de infraestructura. A estos factores deben sumarse las limitaciones que entraña la dispersión poblacional para lograr una completa cobertura de los niños en edad escolar. La encuesta muestra que en promedio hay 20 días efectivos de clase por mes. No se producen grandes diferencias entre las regiones. Sin embargo, existe cierta variabilidad interregional y se encuentran casos de extremos como el del norte argentino, en donde se llega a apenas 10 días de clases en el mes. En cuanto a la diversidad cultural, se presenta como un desafío para la inclusión y retención de los niños dentro del sistema educativo y plantea la necesidad de políticas públicas específicas. En el ámbito rural, esta diversidad se presenta en gran medida a partir de la existencia de comunidades aborígenes. Según los datos recogidos por las encuestas, en 16% de las escuelas asisten a alumnos pertenecientes a comunidades aborígenes. En las escuelas con alumnos de comunidades aborígenes de la región norte, se corrobora una gran homogeneidad del alumnado, dado que en su mayoría, y en algunos casos, la totalidad, pertenecen a estas comunidades. En un 55% de los casos, los encuestados manifestaron que se producen diferencias en los procesos de aprendizaje de niños de distintas culturas. En la Patagonia, en un 64% de los casos, se cree que esto se debe a los distintos contextos socioculturales y procesos de crianza. 27% de los encuestados considera que estas diferencias se vinculan con dificultades en el lenguaje. Y 9% a desconocimiento del docente sobre cómo estimular los aprendizajes. En este punto, se hace evidente la necesidad de implementar proyectos pedagógicos acordes a las necesidades de la población de los pueblos originarios, y de capacitar a los docentes para dicha tarea. En este sentido, la educación intercultural bilingüe busca dar una respuesta. Las regiones con mayor presencia de docentes bilingües son el NEA, 34%, y la Patagónica, 16,7%. Fijémonos lo que pasa, por ejemplo, en correferencia a la memoria. Fíjense, los niños de niveles sociales más altos muestran más actividad en el córtex prefrontal, que está en verde oscuro, que los niños en vulnerabilidad, cuando se enfrentan a un estímulo nuevo e inesperado. Es decir, se ha hecho este estudio cerebral enfrentando a dos grupos de niños en vulnerabilidad y no en vulnerabilidad frente a un estímulo nuevo. Y encontramos esto. Fíjense que hay mucho menos actividad en el cerebro de los niños en vulnerabilidad o con bajo nivel socioeconómico. Existe actualmente fuerte evidencia científica que muestra cómo la vulnerabilidad social impacta sobre el crecimiento, el desarrollo integral y la salud de los niños. En particular, cuando sus efectos se imponen desde etapas muy tempranas de la vida y en forma continua. Los periodos en que la velocidad de crecimiento es mayor son los del mayor riesgo. Crecimiento fetal, primera infancia y pubertad. Tanto el estrés crónico como los ambientes vulnerables, material y psicológicamente pobres, se combinan sinérgicamente de tal manera que son altamente amenazadoras para el desarrollo. Existen diversos, acá no veo una cosa, factores ambientales más allá de la desnutrición que pueden afectar los procesos del desarrollo cerebral. Pero uno de los más relevantes es el producido por el estrés ambiental que impacta fuertemente en la biología del cerebro, principalmente a través de su influencia en el funcionamiento hormonal del organismo, ya que produce la activación de la glándula suprarrenal que secreta las hormonas esteroidales corticales, entre ellas el cortisol. Los niveles excesivamente altos y permanentes de cortisol en el cerebro impiden el crecimiento neuronal y la formación de sinapsis en el niño. Analizando la relación salud-vulnerabilidad social, se destaca la importancia de la calidad del ambiente familiar, que la vulnerabilidad social tiene un perfil de dificultades caracterizado entre otros factores por una alta conflictividad y estrés familiar. Las condiciones debidas de la pobreza y el estrés psicológico asociado debilitan la habilidad de los padres. Debido a que la relación con los padres es el contexto primario del desarrollo temprano comportamental, social y cognitivo, los efectos negativos de la pobreza en los padres tienen, a su vez, un efecto negativo en el desarrollo del niño. Si el niño vive en un mundo caótico y amenazante, su cerebro está en un estado de hiperalerta para el peligro. Su supervivencia puede depender de ello. Pero si este ambiente persiste y el cerebro del niño se focaliza en estrategias de supervivencia, no desarrollará habilidades cognitivas y sociales completamente saludables. Estudios que llevamos a cabo en escuelas de Gran Buenos Aires, Paraná y Santa Fe, en total 5 escuelas y aproximadamente 500 niños urbanos marginados nos dieron estos resultados. Con respecto, fíjense, el control inhibitorio, el control inhibitorio, que es una de las funciones ejecutivas, ¿verdad? Porque es la que nos permite, digamos, atender y desarrollar la memoria de trabajo, etc. En este caso, o sea, siempre los chicos más pequeños son más impulsivos y poco a poco se van autorregulando y aumentando su control inhibitorio. En este caso, hemos visto que a mayor edad, menor control inhibitorio. Con respecto a las habilidades verbales, o sea, la inteligencia cristalizada, y las habilidades no verbales, o sea, la inteligencia fluida, encontramos que el 5 es un rendimiento muy bajo, el 21,7 un rendimiento bajo, el 11,7 un rendimiento medio bajo y el 10,10 es un rendimiento medio. O sea, solamente el 10% alcanza un rendimiento medio, rendimiento alto y muy alto no existe. Con respecto a las no verbales o la inteligencia fluida, tenemos que el 31,7% de los niños vulnerables presenta un rendimiento muy bajo, el 40% bajo, el 23,3% medio bajo y el 5% un rendimiento medio. Al parecer, la asociación en el nivel económico social o el estrato socioeconómico y el desempeño del ejecutivo cognitivo se debe principalmente al nivel de educación de los padres. Las conclusiones de varios estudios añaden a esta hipótesis indicando mediante técnicas de neuroimagen que las diferencias cerebrales asociadas al estrato socioeconómico se deben principalmente a la menor estimulación cognitiva características parentales y estrés ambiental. Esto sugiere que habría una influencia preeminente del ambiente y no un déficit de base orgánica, lo que permitiría reconsiderar el perfil ejecutivo asociado al nivel socioeconómico como una dificultad para realizar tareas ejecutivas debido a la falta de estimulación específica para el desarrollo de estas funciones. Dada su importancia para el diseño de estrategias de intervención hemos analizado las posibles variables mediadoras en la asociación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento cognitivo. Encontramos que el lenguaje es un mediador parcial y que la impulsividad cognitiva y no el cociente intelectual media la relación entre el estrato socioeconómico y las funciones ejecutivas. ¿Qué queremos decir? Que son funciones adquiridas del medio no son que las traen estos chicos sino que a partir de un medio pobre no logran un buen control inhibitorio tienen una impulsividad cognitiva y eso es lo que media junto con el lenguaje para que no se desarrollen suficientemente las funciones ejecutivas. Por lo tanto hemos concluido que las diferencias en el funcionamiento ejecutivo asociado al nivel socioeconómico se deberían más a una falta de estimulación cognitiva y menor desarrollo del lenguaje interior que deriva en una mayor impulsividad cognitiva. Bueno, acá estos son los puntajes que se obtuvieron no importa en una prueba en el WIC lo interesante es acá se comparan tres grupos nosotros trabajamos con dos grupos de riesgo uno que recibió intervención y el otro que era en control aunque la recibía diferida la intervención y el grupo de clase media suponemos sin riesgo fíjense que comenten muchos más errores los dos grupos en riesgo que el grupo de clase media en cuanto a la latencia la latencia que me hace lo que espero lo que pienso antes de contestar la latencia fíjense en el grupo de clase media cuanto más alta es que es que en los otros dos grupos que son absolutamente impulsivos por eso al contestar sin pensar es que cometen errores y lo mismo acá en la planificación ven que la clase media o los chicos de clase media son los que tienen más capacidad de planificación el desarrollo emocional se construye en la arquitectura cerebral de los niños pequeños en respuesta a sus experiencias individuales y de acuerdo a las influencias de los medios en que ellos viven la emoción es un aspecto del funcionamiento humano con una base biológica que está conectada a diferentes regiones del sistema nervioso central que tienen una larga historia en la evolución de las especies avances científicos recientes han mostrado como el desarrollo interlacionado de la emoción y la cognición depende de la emergencia maduración e interconexión de circuitos neurales complejos en múltiples áreas del cerebro incluyendo el córtex prefrontal la corteza límbica la amígdala el hipotálamo y el tronco cerebral los circuitos que están involucrados en la regulación de la emoción son altamente interactivos con los que están asociados a las funciones ejecutivas tales como la planificación el juicio y la toma de decisiones en términos de funcionamiento básico del cerebro las emociones sostienen a las funciones ejecutivas cuando están bien reguladas pero interfieren con la atención y la toma de decisiones cuando están controladas pobremente cuando no se sabe manejar los sentimientos el pensamiento puede dañarse en nuestros estudios acerca de la influencia de la calidad de los vínculos tempranos sobre el desarrollo emocional encontramos que los niños en vulnerabilidad social perciben menos aceptación menos límite firmes y claros más control basado en la agresión ansiedad y aislamiento y mayor negligencia de parte de los padres que los niños no vulnerables socialmente es decir que los niños en vulnerabilidad social perciben un estilo aparental más punitivo y coercitivo que consistente acá tenemos bueno vamos a mirar principalmente acá estamos comparando una escuela de riesgo con una escuela de clase y vemos en las fijámos no por ejemplo percepción de que son aceptados por los padres fíjense mucho más alta la escuela común que la escuela de riesgo pero esto se invierte cuando estamos hablando de control de autonomía extrema o sea negligencia y control patológico es decir el control es bueno el mejor estilo aparental es el que tiene alta aceptación cariño afecto desarrollo de la autonomía pero que tiene control un control aceptado un control moderado pero con control en este caso el control es patológico ¿por qué decimos que es patológico? porque es a través como decía recién de la agresión de los gritos del aislamiento el castigo no hablando del chico etcétera en lo que se refiere al apego los niños en vulnerabilidad social mostraron menor confianza en el amor de sus padres y menor disponibilidad afectiva de los mismos que los niños no vulnerables estas dos características la confianza en el amor de los padres o de los cuidadores y sentir que estos padres o cuidadores van a estar disponibles cuando los necesiten forman o constituyen el apego bueno en este caso fíjense estamos comparando nuevamente las escuelas fíjense como esta escuela que es la escuela esta es la escuela que tiene problemas y esta es la escuela que no tiene problemas fíjense tanto en la disponibilidad como en la confianza de la madre lo mismo que en el padre la confianza y la disponibilidad del padre fíjense cuánto más altos son que los chicos en riesgo con respecto al perfil comportamental de los niños en vulnerabilidad social hemos encontrado deficiencias en el control inhibitorio ya lo vimos hace un ratito que impacta significativamente en la conducta impulsiva e hiperactiva pero también negativismo y agresividad física y verbal que surgen de la falta de internalización de reglas claras modelado negativo y coerción como único método para disciplinar acá tenemos la comparación no en riesgo y en riesgo fíjense la diferencia en prácticamente todas las alteraciones del comportamiento pero fundamentalmente en la agresión física y verbal del negativismo la impulsividad déficit de atención etcétera bueno rápidamente voy a hablar del afrontamiento que bueno son los esfuerzos colectivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo es decir que son evaluadas por nosotros como amenazantes o desafiantes es decir qué hacemos para enfrentar estos desafíos y estas amenazas bueno entonces esto este es un proceso que se realiza en un contexto específico particular y que está en continuo cambio a medida que la interacción va desarrollándose esta dinámica surge de las continuas evaluaciones y reevaluaciones de la cambiante relación individuo medio en los niños en vulnerabilidad social debido a la debilidad de los recursos ya comentada se encuentran con frecuencia afrontamientos disfuncionales caracterizados por bajo análisis del problema y la reestructuración cognitiva y al mismo tiempo alta evitación y falta de control emocional a ver explico un poquitito el modelo por lo menos el que nosotros usamos que se usa prácticamente todo el mundo es el estímulo si ustedes quieren la amenaza los recursos y el afrontamiento en la medida que tenemos recursos recursos son todos recursos psicológicos sociales materiales en la medida que nosotros percibimos que tenemos buenos recursos entonces percibimos menos amenazas las cosas nos amenazan menos porque tenemos confianza que las vamos a poder superar y a su vez hacemos afrontamientos funcionales es decir actuamos de tal manera que hacemos desaparecer el problema cuando uno percibe pocos recursos más allá de que los tenga o no también tiene que ver la percepción hay gente que tiene recursos pero no los percibe y es como que no los tuviera pero bueno en estos casos ya hemos visto que estos chicos tienen los recursos bastante débiles entonces por lo tanto la amenaza para ellos va a ser mucho más grande y en general van a tener afrontamientos disfuncionales como la evitación es decir qué es lo que hago frente a una amenaza y bueno me desmayo salgo corriendo evito o digo no yo puedo y hago algo para hacer desaparecer esa amenaza bueno estos chicos acá lo vamos a ver en comparación con el otro grupo tienen fíjense bajísimo el análisis lógico uno generalmente cuando se plantea una amenaza un problema lo primero que hace es analizarlo a ver qué es esto y cómo voy a poder superarlo después tenemos lo que se llama a ver bueno vamos a dejar estas cosas por ejemplo la búsqueda la búsqueda de apoyo social fíjense muy baja con respecto al otro grupo no buscan ayuda no buscan apoyo qué pasa bueno la acción sobre el problema también o sea no actúan sobre el problema y qué tienen altísimo el descontrol emocional y tienen bajo el control emocional o sea se descontrolan se descontrolan y entonces porque perciben que tienen pocos recursos no analizan el problema y hacen tienen un afrontamiento disfuncional bueno esto es lo que digamos son es el diagnóstico que hemos hecho trabajando con chicos en vulnerabilidad social urbano marginados después vamos a ver qué hicimos ahora quería presentarles también los primeros trabajos que hemos hecho lamentablemente han quedado ahora suspendidos por el COVID en las comunidades rurales en primer lugar fuimos al Chaco en el impenetrable chaqueño y después en el impenetrable chalteño en la ciudad Rivadavia que es una ciudad donde no sé si recuerdan hace dos años murieron algunos chicos huichis por desnutrición bueno entonces comenzamos en el trabajo de diagnóstico de recursos en dos escuelas de un pueblo del interior del Chaco llamado La Escondida que es un pueblo bastante humilde que tiene una fábrica tanino que es de una familia italiana y que prácticamente es lo que mantiene a la gente que vive allí aunque la mayoría apenas tiene estudios primarios y en algunos casos secundarios la fábrica les da un trabajo como no calificados las demás personas que no trabajan en la fábrica se dedican a trabajos como la albañilería algunos son ladrilleros cañoneros en el caso de las mujeres son empleadas domésticas o trabajan en limpieza en las escuelas en la municipalidad o tienen algún kiosco o almacén una de las escuelas está en la zona rural y la otra está en el pueblo ambas escuelas concurren niños muy humildes y algunos de clase media que pasa en el área cognitiva miren fíjense acá comparamos el rural estrato bajo con urbanos marginados fíjense están peores que los urbanos marginados acá ven o sea en memoria de trabajo que es una función muy importante porque es la que nos permite procesar continuamente estamos siempre trabajando con nuestra memoria de trabajo entonces estamos procesando la información entonces fíjense que el rural bajo está bastante más bajo que el urbano marginado que ya está bajo como vamos a ver un ratito acá hay una diferencia significativa bastante importante ¿en qué otra cosa tienen diferencia? en la flexibilidad cognitiva que es muy importante para la creatividad es decir cuando yo tengo un problema y trato de resolverlo de una manera y no puedo busco otra forma de resolverlo eso hace la flexibilidad cuando una persona es rígida se empecina y no puede resolverlo y en esto también el urbano marginado está bastante más abajo perdón el rural el trato bajo está bastante más abajo del urbano marginado significativamente más bajo lo que es interesante es que la impulsividad el que está peor es el urbano marginado obviamente el urbano vieron que está más excitado etcétera y en cambio en general los rurales y sobre todo los del norte son mucho más tranquilos en realidad acá están inhibidos diría yo están como paralizados frente a los otros que son mucho más impulsivos bueno ¿qué pasa? fíjense cuando comparamos con el grupo de clase media digamos fíjense memoria de trabajo otra vez entonces fíjense la diferencia porque es tremenda 21-83 el rural es el urbano medio o sea en memoria de trabajo están mal y es una función muy importante cognitiva bueno luego tenemos nuevamente la flexibilidad cognitiva rural trato bajo 1.65 urbano marginal 2.35 urbano medio 5.29 fíjense la diferencia y tanto en fluidez semántica como fonológica el urbano medio está mucho más alto que los otros dos bien esto para que veamos cuál es la vulnerabilidad de estos chicos a nivel cognitivo bueno acá es una fotita de la escuela para que vean más o menos el medio donde estábamos ven que son chicos bueno lo van a ver más en la escuela de Rivadavia hay muchos chicos de grupos originarios esta es la escuela ven bueno en Rivadavia trabajamos en dos instancias directamente en los parajes y en la escuela los parajes es digamos en el interior o no fuera del pueblo digamos distintos parajes hay como 200 cada uno es una toldería huichí bueno la población está constituida por huichís y criollos los criollos tienen un estatus un poco mejor que los huichís estos últimos cuando viven en los parajes lo hacen en condiciones extremas de pobreza tolderías sin agua potable ni cloacas donde según nos informaron comían dos veces por semana no puedo creerlo pero insistieron en que era así dicen que envían a los chicos a la escuela pero según pudimos observar muchos de ellos no saben ni siquiera cómo enfrentar una hoja de papel por lo que pensamos que no concurren a la escuela probablemente declaran que sí porque es un requisito para mantener el plan social en general viven de los planes porque como son originariamente cazadores y recolectores no tienen la costumbre de cultivar y ya no hay bosque donde ir a recolectar en el pueblo está la escuela donde concurren los criollos y los huichís la escuela es nueva tiene un buen edificio hay un maestro por grado y un nativo para toda la escuela que traduce al huichí y al español cuando los chicos no entienden tiene cocina pero no comedor por lo que los chicos comen en sus aulas algunos de ellos llevan viandas a su casa o sea le preparan la comida para llevarle a los hermanitos bueno acá hay algunos trabajos de ellos acá está para que vean un poco el aula ven que estaban comiendo en el aula no tienen comedor bueno acá ven que son huichís evidentemente acá está una de las chicas de nuestro equipo bueno este es el equipo con el que estábamos trabajando y acá bueno acá estoy con mi equipo que fuimos para allá pero quiero que vean un poco ven la calle y ven este es el tipo de toldos donde viven en los parajes porque acá en el pueblo por ahí tienen una casa y atrás ponen el toldo bueno como una adaptación cultural digamos pero fíjense lo que es esto lo que es esta toldería bueno esa misma calle donde nos vieron recién ustedes no saben lo que era el polvo era una cosa terrible cuando fuimos en verano se pone así eso es lo que tienen que superar estos chicos entonces tienen varios meses absolutamente digamos áridos todo tierra etcétera y luego las inundaciones bueno ahí quedó porque lamentablemente les digo fuimos y justo estábamos planificado para que el año pasado fuéramos de nuevo fuéramos al círculo de escuelas rurales de la provincia de San Luis y a la provincia de Neuquén pero bueno por el momento quedó interrumpido bueno ¿qué pasa con la intervención? el organismo es capaz de recuperar el retraso dependiendo de la gravedad del déficit el grado de carencia y sobre todo el tiempo de duración es probable que mediante medidas eficaces se lo revertir la situación si además las acciones son llevadas a cabo durante los primeros años de la vida los resultados demuestran que es importante desarrollar programas de intervención y prevención porque claramente una buena parte de la acción de los mismos es experiencial esto acentuó el hecho de que los fenómenos observados en los niños en pobreza son el resultado de ambientes adversos las neurociencias muestran que si bien el sistema nervioso puede remodelar los contactos entre neuronas y la eficiencia de sus conexiones permitiendo siempre generar alguna modificación existen periodos críticos o sensibles en los que las redes neuronales tienen una excepcional susceptibilidad a los efectos del medio ambiente y la experiencia las etapas tempranas de la vida constituyen un periodo crítico o sensible los programas de intervención deberían ser intensivos y deberían comenzar lo antes posible en el proceso del desarrollo del niño al mismo tiempo creemos que las intervenciones deberían incorporarse en el ambiente natural del niño formado por la familia y luego por la escuela sin embargo lo más apropiado y menos invasivo parecería ser realizar las intervenciones en el ambiente escolar donde además la capacitación efectiva del maestro permitiría participar de la intervención a un número grande de niños durante varios años porque al estar el maestro bien capacitado va a repetir esas estrategias en todos los chicos que les toque enseñar bueno esto no importa el programa nuestro como se llama lo hicimos con su tío de CONICET y la Agencia de Ciencia y Tecnología etcétera y fue diseñado para proveer conocimiento políticamente relevante que pueda ser utilizado para ayudar a llenar las necesidades educativas de niños en riesgo ambiental el programa tiene tres aspectos que son fundamentales para el bienestar del niño que es el fortalecimiento de los recursos del niño el trabajo con los padres y el trabajo con los maestros el programa es intensivo porque se integra en el currículum escolar e implica el trabajo conjunto del equipo de investigadores con los maestros en reuniones fuera del aula para insertar las actividades de fortalecimiento de los recursos en la planificación escolar correspondiente a los contenidos curriculares y dentro del aula y durante todo el tiempo asistencia de los niños a la escuela por el trabajo de la maestra asistida por un investigador que observa su trabajo las respuestas de los niños y a la vez da apoyatura técnica cuando se necesita es extenso porque está diseñado para que se continúe con la misma corte de niños durante toda la escuela hasta los 18 años que es cuando se calcula que ya el cerebro está maduro a pesar de que sigue siendo plástico pero bueno 18 años más o menos consideramos que ya está maduro se realiza dentro de la escuela porque hay evidencia de que los programas externos esporádicos y discontinuos producen resultados que se pierden con el tiempo bueno trabajamos simultáneamente con la escuela el centro de salud y la defensoría de menores estas son todas las escuelas con las que trabajamos la propuesta da una importancia máxima al trabajo en red con el centro de salud y la defensoría de menores de manera de atender simultáneamente las necesidades de salud psicológica y física da relevancia al problema de la desnutrición gestionando y obteniendo a partir de la medición del nivel de desnutrición el refuerzo alimenticio necesario hace un trabajo simultáneo e intenso con los padres cuidadores en la absoluta convicción debidamente probada de que sin este abordaje los resultados alcanzados en la escuela se atenúan si no se pierden cuando el niño vuelve con los padres bueno acá están los recursos no importa que se refuerzan y bueno lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico porque no podemos no tiene sentido hablar de programas cerrados sino de conjuntos de estrategias o tecnologías que se aplicarán de acuerdo a los recursos que sean necesarios reforzar y a las fortalezas que cada uno demuestre tener cuando yo hago el diagnóstico puedo ver cuáles son las fortalezas de los chicos así como sus debilidades y tratar de trabajar desde la fortaleza hacia la debilidad bueno se realiza una evaluación continua a través de la técnica de observación permanente y evaluaciones transversales con técnicas psicométricas cada seis meses aproximadamente bueno y acá vamos a ver un ejemplo poquito una ejemplificación rápida de lo que se hizo esto es intervención en los recursos cognitivos bueno y acá ponemos para promover la reflexibilidad y la autorregulación se incrementó el control externo y la supervisión de la conducta por medio de la propuesta de reglas simples y explícitas la técnica del modelado para favorecer el uso de un lenguaje autodirigido enseñanza de estrategias reflexivas y el uso de reforzadores positivos mediante un sistema continuo de puntos bueno acá están un poco cuáles son las estrategias han aparecido dos libros con todas con las estrategias de intervención cognitiva bueno acá están igual ahora ya estos libros son viejos hemos sacado otros bueno estos eran los libros originales bueno el modelado cognitivo con las autodestrucciones las estrategias de enseñanza de escudriñamiento o análisis cuidadoso ejercicio y esto se logra a través de los siguientes procedimientos ejercicios de búsqueda de figuras semejantes a un modelo ejercicios de atención selectiva las famosas de siete diferencias que todos hacemos que aparecen en el diario etcétera bueno son excelentes para para la atención bueno acá están ejercicios de planificación bueno y debido a que el objetivo final fue realizar una intervención con criterios ecológicos que se adaptara a las necesidades áuricas y a la tarea educativa los ejercicios del cuaderno se ofrecieron como modelo y los interventores trabajando en forma conjunta con los maestros diseñaron sus propias estrategias en función de los ejercicios base pero adaptadas al currículo escolar de acuerdo a que se era matemática o lo que fuera se adaptaban estos problemas a diferentes contenidos bueno por ejemplo esta fue una investigación para desarrollar funciones ejecutivas planificación atención evaluación sobre el agua potable esta escuela estaba a la orilla de la Antoñico es un arroyo que está en Paraná que divide la ciudad de la otra parte digamos y que está contaminado entonces ahí iban buscaban agua del arroyo después comparaban el agua del arroyo con el agua de la canilla cuál era más clara etcétera bueno también se trabajó con emociones positivas refuerzo positivo relajación mental y muscular análisis de costo beneficio narración búsqueda de soluciones alternativas música juegos de planificación bueno acá también hay un libro que se vendió muchísimo para trabajar las emociones positivas acá por ejemplo lo hacía un interventor ven que era para que aprendieran los chicos el reconocimiento de emociones también que la primera parte para después poder regular las emociones es conocer lo que uno siente y lo que siente el otro bueno después también se trabajó con habilidades sociales también se sacaron dos cuadernillos se trabajó primero bueno acá hay más descripción no importa lo que primero se trabajó fue hábitos después cuando ya tienen seis o siete años se puede trabajar asertividad y finalmente ya a los diez o once años se puede trabajar negociación negociación frente al conflicto acá está por ejemplo esto para fijar normas acá hay niños que molestan molestan gritan tienen cosas al suelo hay niños que trabajan te ayudan etc las reglas de mi grado y entonces ahí qué se puede hacer qué no se puede hacer también se trabajó con conductas prosociales por ejemplo acá esto es jardín todavía son chiquitos de cuatro o cinco años se les daba una sola pala y tenían que trabajar entonces tenían que prestarse la pala qué sé yo para habilidades sociales después se hizo un programa que se llamó un puente entre la familia y la escuela con talleres de fortalecimiento parental paso rápido porque si no no termino la interacción grupal favorece el apoyo social informal de otros padres que viven en el mismo contexto social y por lo tanto están expuestos a situaciones similares bueno acá está cómo es el modelo el objetivo los objetivos específicos etcétera acá hay una foto de bueno este es un grupo de una escuela acá hay otro bueno vamos a ver los resultados miren que lindos cuadernitos no eran así cuando trabajaban y después que trabajaban con nosotros tenían estos cuadernos así prolijos y si estamos en horario bueno les doy quieren unos resultados rápidamente cómo mejoran cómo bajan error cómo aumenta la latencia y cómo sube la planificación rápidamente y acá también ven comparándolo con la este con el grupo control bueno acá rápidamente las emociones positivas antes era no me acuerdo qué era pero no importa vamos a este antes era le pego una piña golpeo a la pared y lo reviento a patadas cuando se iba a pelear con alguno después solamente el 11% decía eso después que se les enseñó técnicas de relajación contar hasta hasta 3 antes de ven por ejemplo respiro hondo ahí está respiro hondo cuento hasta 3 antes 0% ahora 43% bueno acá esto es con respecto a cómo mejoró ven el pre-test con el post-test en el pre cómo sube la asertividad cómo baja la pasividad y cómo baja la agresividad esto como resultado de la intervención bueno acá más o menos parecido lo mismo pasó con el afrontamiento que mejoró un montón aumenta el análisis lógico disminuye el descontrol el descontrol y aumenta el control perdonen que lo pasó tan rápido pero si no es mucho tiempo bueno fuera bueno y acá una cosa interesante que empezamos en el mismo colegio etcétera empezamos a intervenir en un caso a los 6 años con primer grado y luego a los 11 años esto para demostrar que si bien hay fíjense esto quiero que vean los de 6 años mejoran esto los de 11 esto mejoran pero menos los de 6 años esto los de 11 esto esto quiere decir que si bien tenemos siempre plasticidad empieza a bajar la plasticidad y sobre todo a los 11 años que es cuando se produce la gran poda neuronal o sea hay todo el tiempo apoptosis o pequeñas podas pero a los 11 años es cuando se produce la más grande esto nos está diciendo bueno y ahora para pasar esto esto nos está diciendo que es importante las intervenciones empezarlas temprano cuanto más temprano mejor porque cada vez si bien tenemos plasticidad hasta nuestra muerte pero evidentemente la plasticidad va bajando bueno vamos a cortar acá tengo más resultados pero vamos a cortar acá para que pueda haber preguntas al final había como unas recomendaciones de que tiene que haber desde el gobierno políticas de planes de intervención digamos basados en la investigación y que alcance a todos los niños que lo necesiten bueno vamos a contestar las preguntas entonces ahora si les parece ¿dejo de compartir? Sí Cris mejor así nos vemos gracias muchas gracias doctora una de las preguntas que surgieron fue en función de sus estudios ¿cuáles son los principales recursos que pueden trabajarse con estos niños para superar la vulnerabilidad? bueno lo que vimos fue esto o sea lo que se puede trabajar es se puede estimular en realidad al trabajar conjuntamente varias cosas unas van potenciando las otras ¿no? entonces por ejemplo por ejemplo cuando se estudiaba cuando se trabajaba con emociones positivas y se les enseñaba a relajarse a no contestar digamos a no contestar inmediatamente cuando se enfrentaban a algún problema etcétera eso al mismo tiempo que mejoraba bajaba la agresividad ¿no? mejoraba la serenidad que es una emoción positiva también aumentaba el control inhibitorio y bajaba la impulsividad a nivel cognitivo entonces se van como retroalimentando entre todas ¿no? entonces nosotros trabajamos emociones positivas por esto habilidades sociales que es importantísimo porque el mejor predictor de éxito adulto no es el cognitivo es la habilidad social entonces trabajamos mucho la habilidad social como les decía hay que tener muy en cuenta la progresión es decir a un chico de 5 años uno le puede enseñar negociación sino que tiene que ver con los hábitos ¿eh? los hábitos de limpieza de orden de respeto al otro después recién como a los 7 años se puede empezar a trabajar más la certividad el poder pedir o el poder exigir inclusive pero respetando al otro y finalmente ya recién como a los 11 años trabajamos la negociación frente al conflicto entonces todas estas cosas trabajamos simultáneamente en las habilidades sociales la parte cognitiva las emociones positivas la prosocialidad y al mismo tiempo estábamos trabajando con los padres ¿qué pasaba? bueno no llegué ahí pero nosotros trabajamos mucho con los padres y luego quisimos medir en el chico cómo esto había repercutido es decir más allá de que por supuesto veíamos antes y después cómo el padre había cambiado su actitud o lo que fuera le tomábamos a los chicos nuevamente las pruebas de apego y de estilo parental y mejoraba muchísimo es decir el hecho de haber trabajado con los padres se reflejaba en una mejor en un apego mejor y en una una percepción mejor de la relación que tenían con los padres por ejemplo aumentaba la aceptación bajaba el control patológico etcétera entonces bueno eso es como que todo conjuntamente trabajando porque trabajábamos todo el día estábamos todo el día en la escuela ¿no? y siempre con la maestra o sea todo el tiempo digamos pasando estas estrategias y ¿por qué trabajábamos con el maestro? aparte también para capacitarlo y para que se hiciera en el carne el si nosotros planificábamos con ellos las clases todo pero era importante en un recreo o en un momento de la clase algo que no estaba planificado y que puse algo que el chico hacía y que el maestro pudiera en ese momento responder a esa demanda que no estaba planificada obviamente ¿no? bueno no sé si respondí la pregunta sí perfecto bueno surgen en relación al trabajo para con los padres también preguntan si los valores morales fueron parte de la investigación o los valores propios de la comunidad no específicamente lo que lo que se trabajaba era se trabajaba en función de lo que los padres traían una cosa que aprendimos es que los padres los padres también rechazan un poco el psicólogo el psicopedagogo etcétera que viene con un criterio de autoridad a imponerle cosas entonces nosotros lo que queríamos era que la necesidad de salir de ellos planteaban en principio tratamos de trabajar de contarles lo que estábamos trabajando con los chicos en el colegio y cómo ellos lo podían reforzar desde la casa pero también cosas como a ver ¿qué tiene de lindo tu hijo? a ver bueno resulta que al principio eran todas quejas no tenían nada lindo entonces empezábamos a hacerles ver bueno no son alegres no esto no lo otro entonces ellos empezaban a ver cosas positivas por ejemplo ese tipo de trabajo se hacían también por ahí surgió un papá que vino y que dijo porque hubo un llamado a bueno los ingredientes para ser buenos padres inclusive se hizo una propaganda como de una publicidad como una olla de puchero con que cosas necesitábamos y apareció un papá bueno acá vienen lo que son los valores también papá que decía que había venido porque su abuelo lo había abandonado a su papá y su papá lo había abandonado a él y que él tenía tenía una tendencia al abandono pero lo trataba de trataba de no de no hacerlo pero tenía esa tendencia ¿por qué? porque es lo que había aprendido ¿no? entonces bueno lo planteó y bueno lo interesante era que a partir de ese planteo salían muchos planteos de otra gente que no se animaba a decirlo porque en ese momento lo empezaba a plantear ¿no? sí realmente era muy rico muy rico el intercambio y siempre saliendo de ellos después salieron cosas muy interesantes en un momento que les gustaba para que estuvieran con los chicos contando cuentos entonces se armó un teatro un teatro así como los de los chicos y pasaba se hacían unas gigantografías y pasaban cada uno a contar cuentos una mamá dijo no sé leer entonces dijimos no importa pasá y contalo con el dibujo ¿no? entonces bueno y de repente empezaron a venir las mamás con otros con los hermanos de los niños que estaban con los que estábamos trabajando y empezaron a ir a la peluquería para venir porque ¿qué pasaba? lo filmábamos y aparecían en una en una pantalla y ellos sentían como que aparecían en la televisión o sea fue impresionante el impacto y cómo empezaron a hacer red entre los propios padres ¿no? a juntarse para 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 pasarse recetas de cocina yo siempre digo que en la intervención uno no sabe a dónde llega o sea uno hace una cosita y eso cómo después digamos hace eclosión por ejemplo los chicos venían mamás y nos decían ¿qué es eso de contar hasta tres? porque el otro día le iba a pegar y me dijo contaste a tres o sea que no seas impulsivo o que iban le decían tenés que decir buenos días a la mañana o sea etcétera o sea cómo uno nunca sabe hasta dónde llega el impacto de lo que va haciendo ¿no? se va multiplicando digamos sí perfecto muchas gracias bueno ya que está hablando del grupo familiar surgió la pregunta a ver el estilo parental que usted o el equipo podía observar en la en la población de donde estaban estudiando este trabajo y aprovecho a preguntarle una segunda que va a colación y con este grupo parental ¿cómo trabajaban con ellos? ¿o era todo a través de los chicos? ¿cómo se llamaba ese grupo parental? directamente con los padres por lo que les estoy contando el estilo parental bueno primero cuando lo cuando lo evaluamos se evaluó con una prueba una prueba psicométrica eso se le preguntaba a los chicos es decir cómo percibían su relación con sus papás y ahí se les aparece contradictorio cuando yo digo tienen un alto control y una alta negligencia ¿cómo puede ser? ¿el problema es así? por ejemplo los chicos salen a trabajar trabajar quiere decir ir a abrir la puerta del taxi ir a la iglesia a pedir o ir a a llevar la bolsita del supermercado a la señora bueno trabajan eso todo el día están en la calle haciendo lo que quieren eso es un poco negligencia bastante cuando vuelven yo no les digo que todos pero un buen un buen porcentaje a la noche tienen que llevar plata X en ese momento eran 200 pesos creo si no llevan esa plata no siempre pero había padres que los dejaban afuera de la casa eso es un control patológico terrible ¿sí? entonces se juntaban las dos cosas el otro problema del control patológico son padres que están acostumbrados mucho al castigo físico porque eso es lo que han recibido tuvimos el caso de una mamá que el nene robaba entonces traía cosas de la escuela entonces para castigarlo le ponía las manos sobre la hornalla de la cocina o sea si ustedes quieren era una conducta moral en el sentido de que te enseño que no se roban pero lo que ella hacía era terrible bueno esas cosas se van trabajando ¿no? en estos casos bueno se les va diciendo está muy bien que controles pero eso no porque lo lastimá porque etcétera ¿no? aparte que era un control externo ¿sí? siempre tiene que ser un control interno siempre tiene que explicar explicar al chico por qué no debe hacerlo por cómo perjudica al otro cómo simplemente no lo va a hacer cuando yo esté porque le voy a quemar la mano o porque le voy a pegar un grito o le voy a pegar y ellos en la clase baja se usa mucho el castigo físico el castigo físico los gritos etcétera no solamente la clase baja pero bueno a veces estudiamos el chico más vulnerable porque se le suman un montón de cosas a veces un chico de clase media o clase alta pongamos tiene padres bastante deficientes pero por ahí tiene una buena niñera va a un buen colegio o sea tiene alguna otra compensación en este caso se suma todo son colegios la verdad que los colegios de riesgo son de terror los maestros mismos los maestros los que pueden elegir no van a escuela de riesgo excepto los que van por verdadera vocación inclusive pasa que el maestro por ahí el que se recibe lo mandan a este tipo de colegios y en cuanto hace un poco de experiencia o puede encontrarse un cargo en otro lado sale corriendo no permanece en parte también para eso sirvió mucho la capacitación porque no saben qué hacer se desesperan nos pasó a nosotros en la primera semana que entramos en la primera escuela que era que todos los chicos corrían de un lado al otro se pegaban querían salir e irse a su casa era un descontrol y nos costó bastante nos costó mucho ordenarlos etcétera y pensar yo me he pasado noches pensando qué hago qué hago porque y eso que soy psicóloga con experiencia así que imagínense un maestro que se encuentra con esa situación y es complicado más que son escuelas realmente de riesgo escuelas por ahí por ejemplo la de Paraná era un lugar donde pasaban los delincuentes cuando venían huyendo de Paraná iban para y pasaban por esa escuela han llegado a tomar la escuela a ver tiroteos etcétera son escuelas de riesgo en serio a mí me preocupaba mucho mi equipo porque además eran todas chicas muy jovencitas entonces yo decía tipo 2 de la tarde te vas de ahí porque realmente me preocupaba mucho pero bueno eso es lo que hay que enfrentar así que bueno no es fácil no es fácil a veces es fácil criticar pero hay que estar ahí totalmente totalmente doctora le agradecería hay algunas son personas que se preocupan que alertan de cómo debe afectar la pandemia a estas poblaciones vulnerables ¿no? sí la verdad es que no estuvimos trabajando en eso en esta oportunidad estuvimos trabajando con personal de salud como está afectado por la pandemia y también sí hicimos un trabajo con chicos de clase media es decir con padres clase media media profesional o sea cómo está alterado están alterados también pero yo no me quiero imaginar ya me lo imagino digo que esta problemática bueno todas hay que tomarlas de acuerdo a las distintas poblaciones entonces imagínense el problema por ejemplo de la enseñanza a través de la 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 esos chicos no tienen computadoras supongamos que la tuvieran tienen padres que los puedan ayudar porque los necesitan uno lo ve lo ve con chicos de clase media que los padres están ahí les llaman por ahí ejercicio de matemática y bueno y cómo es esto qué sé yo una ecuación o lo que fuera bueno hay padres que si lo pueden hacer y en cambio otros padres que no entonces yo estuve leyendo un poco por ahí una señora que le pagaba pagaba a una muy pobre pero le pagaba a una maestra para que creo que decía 500 pesos por mes yo decía pero 500 pesos por mes para una señora sí debe ser muchísimo para que le enseñara al chico pero y yo decía a mis mamás escuchen los feministas ahora lo que voy a decir pero hay muchas mamás que dicen no, ¿qué me importa? porque yo decía hay nenas que no saben ni en escribir no importa dice después se va a conseguir un marido y entonces no va a necesitar tiene usted el planteo bueno, no realmente sería para trabajar en la población de riesgo porque es muchísimo muchísimo es decir me hablaba yo hablaba con otra gente bueno, por ejemplo que trabaja con chicos pero estos son chicos TGD etcétera chicos de riesgo vulnerables pero físicamente me decía lo que retrocedieron estos chicos de todo a la escuela a la escuela especial etcétera dice que fue terrible así que calculo que va a quedar una herencia bastante dura para para luego trabajar mucho totalmente totalmente doctora cuando usted hace referencia a las escuelas de riesgo a los colegios de riesgo es porque hay un diferencial a determinados colegios que se les llama así o es porque están en una población muy vulnerable que van esos chicos a esas escuelas cuando nosotros empezamos a trabajar o no sé cuando empezamos empezamos en 2000 en este tema empezamos en 2001 por ahí pero justo cuando fue la gran catástrofe económica que yo empecé a trabajar porque yo hace rato siempre trabajé en desarrollo pero empecé eso es básico como investigadora pero empecé a observar el asunto de que la gente salía a dar comida yo vivo en un barrio en Belgrano en Barraca de Belgrano salían todos los vecinos de las torres qué sé yo a repartir comida y yo pensaba pero esto no basta porque faltan otras cosas inclusive cuando uno come una cosa es cuando come con afecto cuando come una comida que le preparó la mamá o la abuela con cariño y en un ambiente tranquilo que cuando come parado en la plaza una cosa que le dan decir ¿no? y por eso de ahí salió el nombre del programa que se llama Sin Afecto no se aprende ni se crece es decir no es solamente la cuestión de la comida porque inclusive en ese momento se hablaba de la desnutrición y de que el chico que estaba desnutrido lo tirábamos a la basura porque no servía más no es verdad no es verdad o sea lo podemos levantar y también es muy importante trabajando en Conin bueno cuando el chico nace está desnutrido tiene una tiene una visita al pediatra todas las semanas le empiezan a dar nutrición si no arreglan el vínculo con la mamá ese chico no progresa si hay un vínculo malo con la madre y ese vínculo no se mejora el chico por más que le debe comer y lo lleve al pediatra y todo lo demás el chico no progresa entonces toda la parte afectiva es súper importante otra cosa me preguntaste me parece que me fui por las ramas Marta no no sumó todo lo que usted dijo mi pregunta puntual era cuando usted decía escuelas de riesgo si eran algunas determinadas dentro del barrio de la población vulnerable bueno al poco tiempo se hicieron 100 las 100 escuelas de riesgo que las había señalado el propio el propio gobierno el ministerio este y bueno esas son pero pero de riesgo yo te digo cuando van todos este tipo de chicos o sea chicos que son vulnerables son escuelas que están en las millas enciados muy pobres este y donde van chicos en riesgo es de chicos que ya tienen toda una serie de problemáticas este y en general son son escuelas muy pobres por ejemplo la escuela la delfina nosotros trabajamos primero que era en Paraná no tenía vidrios este llevaron las computadoras al porque en esa en esa época la primera el primer reparto de computadoras no a los chicos sino a las escuelas eran las computadoras negras IBM que yo nunca había visto una cosa maravillosa pero se la tuvieron que llevar a la comisaría porque ahí se les iban a robar por ejemplo o esto que les digo o sea que venían los los delincuentes corriendo de de la ciudad de Paraná y pasaban por ahí y muchas veces se refugiaban en la escuela entonces son escuelas que están en determinados lugares que tienen determinados alumnos maestros ¿por qué se va? se va produciendo esto porque el maestro que va ahí y si no tiene recursos trata de irse lo antes posible otros no otros aprenden y se quedan y muchos con nosotros nosotros empezamos haciendo capacitaciones no queríamos más de 60 porque después queríamos hacer grupos para que bueno terminamos a veces con 500 maestros es una locura porque venían para que les enseñaran para que los capacitáramos para trabajar con nosotros para ver cómo luego podían enfrentar estas problemáticas por eso les llamo hay algunas que ya están calificadas así y otras que bueno se das cuenta cuando es de riesgo en general no están en los barrios céntricos etcétera ¿no? Totalmente totalmente y doctora cuéntenos ¿existen políticas de intervención del estado para el diagnóstico de niños menores de 5 años que no quede a voluntad de los padres así de buscar ayuda porque algunos algunos chiquitos llegan sin diagnóstico algunos a la de 5 no mirá yo sepa no no y te digo no hay tampoco ni en las escuelas privadas este porque yo tengo mi hija que está en el conocimiento pero además es maestra jardinera porque le encanta y ella me contaba o sea que muchas veces esto eh chicos que vienen con con alguna problemática o que los este los diagnostican como TGD o con o como este yo tenía un caso de una chiquita y usted como TGD no tenía nada o sea a medida que fue solucionado sus problemas en la casa bueno había problemas con la mamá etcétera no tenía nada ningún TGD o si no por ejemplo están sobrediagnosticados con trastorno de atención porque los diagnostica la maestra y bueno todos tienen trastorno de atención este no 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 hay no hay programas ¿sí? hay los centros de salud que es lo que yo les decía que por eso nosotros tratamos de trabajar con el centro de salud este donde ¿qué tendría que el centro de salud puede empezar? mandar al médico o a quien fuera para pesar y medir los chicos para ver el índice este de desnutrición porque de eso depende que después les den el refuerzo alimenticio no vienen nunca no vienen nunca está el centro de salud todo muy bien armado el sistema pero a veces es porque ponganle tienen un centro de salud para 200 escuelas entonces no pueden no pueden ir este y de ahí tendría que ir también el neurólogo para ver cuando hay problemas neurológicos en los chicos etcétera pero no y después lo que sucede nosotros decimos si era una neuróloga infantil por algunos casos que teníamos la neuróloga después les dio un turno pero después está el problema de que no van entonces o hay que acompañarlos hay que tener una trabajadora social para que las acompañe y también está el problema que a veces no van porque no tienen ni plata para el colectivo para llegar al centro entonces es bastante complicado el asunto y políticas no hay fíjense el otro problema que hay con la parte de la ¿cómo se llama? el derecho digamos los abogados es decir uno puede hacer la denuncia de abuso o lo que fuera y después es un desastre porque nos pasó por ejemplo con una nena la nena vino y dijo sáquenme de mi casa se lo dijo a una de las chicas porque muchas veces confiaban ¿por qué? porque tenía 11 años el padre se emborrachaba con la madre había fallecido se iba con sus amigos se emborrachaban y la nena ya veía lo que le iba a pasar entonces pidió por favor que la sacáramos de la casa así que se hizo la denuncia defensoría de menores qué sé yo y tenía dos hermanitas ¿qué es lo que hacen? las mandan a cada una a un a un hogar diferente o sea las separan encima o sea es un desastre y después no hay un seguimiento de los jueces de lo que va pasando porque el juez tiene que darse cuenta entonces ¿qué pasa? un día resulta que no no aparece en la escuela entonces se llama a la calle y dice pero no vino la escuela ah pero de acá salió con Remis o sea un descontrol entonces finalmente el sistema está este es el centro de salud esta defensoría de menores este es el juez de menores etcétera pero no hay un control en parte ellos dicen trabajadores sociales ¿qué querés? somos tres para todo Paraná suponete bueno está bien pero eso es lo que hay de política eso les explico ¿no? por lo menos de Paraná que es lo que más conozco totalmente qué importante que es el trabajo interdisciplinario ¿no? para llevar adelante estas absolutamente bueno absolutamente necesario muy importante el centro de salud defensoría la escuela es decir súper importante totalmente tenemos un montón de preguntas hay mucha gente muy interesada en seguir escuchando de su experiencia pero vamos cerrando ya una que me parece que engloba a varias se la podría transmitir así a ver en qué nos deberíamos capacitar formar para desde nuestro lugar poder hacer frente a la problemática de la vulnerabilidad social en la infancia que es lo que estamos viendo en esta hora y media ¿no? Sí yo siempre insisto que los programas de intervención tienen que estar digamos tienen que responder a un proyecto es decir tienen que estar avalados por la por la investigación o por el conocimiento teórico tiene que estar luego bien planificado este y luego digamos bueno como veían ¿cómo lo planifico? bueno padres maestros chicos ¿cómo? ¿qué pasa con primero con el diagnóstico? después ¿qué recursos tengo que trabajar? ¿qué tengo que trabajar? esto lo otro bueno muy bien teóricamente ¿qué está cada uno? luego ¿cómo lo llevo a la práctica? todo todo eso es decir de saber de conocer los distintos tipos de intervención que hay cada vez que yo voy a trabajar con algún grupo de riesgo en este caso son chicos pero el que sea tengo que estudiar estudiar ¿qué pasa con digamos normalmente ¿cuámos son los procesos que se dan? bueno los procesos de desarrollo en esa etapa etcétera entonces esa me parece que es la forma de prepararse no es que uno tiene que decir bueno que vale vale la buena intención etcétera pero no es que digo bueno voy a ayudar a tal voy a armar un tallercito no sirve para nada no los quiero desimusionar pero eso tienen que ser programas muy integrales fíjense lo que les dije hoy ¿no? intensivo y extenso es decir yo siempre les digo a nuestros hijos no les decimos hoy taller de abuelidades sociales sino que todos los días a través de nuestro modelado el chico va aprendiendo ahora no es un día por semana taller o este o hago tres talleres y después chau nunca más no y aparte lo que hemos visto es que cuando se interrumpía por algún motivo hubo casos que maestros que no querían hacerlo o lo que fuera si no estaba ya el recurso bien adquirido retrocedía entonces por eso teníamos que insistir por eso nosotros lo seguimos desde los cuatro años hasta los doce la verdad que después los doce los perdimos cuando en realidad hay que seguir hasta los dieciocho y ahí sí que vamos a tener un efecto verdaderamente importante en este caso de chicos ¿no? y adolescentes pero bueno es importante formarse o sea que de acuerdo a la población que ellos pueden ser adultos mayores o lo que fuera tengo que conocer qué es ser adulto mayor cuáles son los procesos que se dan etcétera y después recién hacer un un proyecto digamos este que tenga bueno qué cosas tendría que apuntar con quién tendría que hablar trabajar en forma interdisciplinaria bueno qué sé yo esto es una formación y no no una improvisación digamos ¿no? porque a veces podemos hacer daño inclusive si improvisamos sin saber bien lo que hacemos ¿no? bueno para formarse pueden venir a la maestría sí Cris a ver hablando de la maestría Rosario dejó el aviso justamente en el chat para los que están interesados y conocer un poquito más de la propuesta justamente de la intervención en poblaciones vulnerables también hay muchos hay muchas preguntas la verdad que Marta hizo varias pero quedaron muchas en el tintero algunos preguntaban y creo que tal vez ahí tenemos una manera de dar respuesta a muchas de las preguntas que quedaron pendientes si están publicadas sus investigaciones y dónde pueden encontrarlas o si están disponibles hay muchísimas publicadas no sé si vieron que yo en el PowerPoint aparecían todas las publicaciones no sé cómo hacer las podemos subir a la web de investigación del instituto y podemos hacer un listado de esas investigaciones como para que queden en forma pública y quien esté interesado puedan consultarlas ¿te parece? los libros los libritos estaban los de instituto la formulación cognitiva después yo les dejo el link porque ahora lo hicimos todo de nuevo y está subido en la página del CIPME así que tienen que bajarlo de ahí no sé si de pronto en otro lugar pero por ahora está ahí perfecto y también hay les puedo decir dónde comprar porque eso no se lo puedo el libro de emociones positivas porque está editado por una editorial de la Universidad Adventista que hay que comprarlo no te lo regalan el otro sí está libre está free digamos en la estimulación cognitiva y después bueno las publicaciones que sí las puedo subir no hay ningún problema bueno gracias free antes de despedirnos lo esperemos invitar a todos el próximo primero de julio jueves también va a haber la segunda parte de este siglo que tiene que ver con la vulnerabilidad en los adultos los adultos mayores así que quienes quieran participar también va a ser una jornada abierta y gratuita de inscripción previa seguramente en unos días va a estar disponible ya en el enlace para que puedan inscribirse les agradecemos a todos su participación especialmente a Cristina por todo lo que nos ha compartido seguramente hay mucho que ha quedado en el pintero un aplauso virtual que muchos hacen llegar muchas felicitaciones y agradecemos muchísimo su tiempo a todos y quedamos a disposición de ustedes después la grabación de esta conferencia la vamos a subir también en la web donde se han inscrito así que si quieren revisar con más tranquilidad cada una de las filminas y los resultados que Cristina iba poniendo los van a poder tener disponibles ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos que tengan muy buenas noches Gracias Buenas noches Gracias